Música Miro para arriba y siempre está La misma estrella en el mismo lugar No deja de brillar, parece hasta bailar Y no paro de pensar En este mundo tan pero tan raro Que nos tocó vivir juntos los dos Yo sé que piensas lo mismo que yo Pero vas fingiendo, vas sin temor Música Como tú, estoy aquí desde el 91 Viviendo, muriendo Tocando y rompiendo este lugar Todo bien pero todo mal Música Todo bien pero todo mal Música Todo bien pero todo mal Música 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 Todo bien pero todo mal